Actrices más ricas del mundo Las 5 actrices más ricas del mundo en la actualidad Hemos hecho una investigación a fondo y hemos llegado a este top 5 El cual es bastante sorprendente 5 Julia Roberts ¿Cuánto dinero tiene Julia Roberts? Julia Roberts es la quinta actriz más rica del mundo y posee una riqueza valorada en nada más y nada menos que 170 millones de dólares Julia Roberts, ganadora de un Oscar, ha actuado en grandes películas como Pretty Woman, La boda de mi mejor amigo o Erin Brockovich Y no da ninguna señal de que vaya a terminar su carrera pronto Actualmente está ganando más de 20 millones de dólares por cada película en la que actúa Esta aclamada actriz, además, apoya económicamente a UNICEF de manera habitual 4 Victoria Principal ¿Cuánto dinero tiene Victoria Principal? Victoria Principal es la cuarta actriz más rica del mundo, y tiene una riqueza valorada en 200 millones de dólares Victoria Principal es sobre todo conocida por actuar en la serie Dallas, pero además, también ha tenido gran éxito en el ámbito financiero con su propia compañía principal Secret, que tiene ventas anuales por valor de más de una hora cero millones de dólares 3 Julia Louis Dreyfus ¿Cuánto dinero tiene Julia Louis Dreyfus? Julia Louis Dreyfus es la tercera actriz más rica del mundo y posee una riqueza valorada en unos 200 millones de dólares Su carrera hacia el estrellato empezó actuando en la exitosa serie Seinfeld, en la cual su compañero Jerry Seinfeld también hizo mucho dinero, y es parte de nuestro top 5 de actores más ricos del mundo Pero su carrera no hacía más que empezar, y desde entonces no ha parado de actuar en diferentes series, lo cual ha hecho crecer su éxito económico todavía más 2 Sandra Bullock ¿Cuánto dinero tiene Sandra Bullock? Sandra Bullock es la segunda actriz más rica del mundo y posee una riqueza valorada en nada más y nada menos que 220 millones de dólares Sandra Bullock empezó como actriz con solo 5 años en un escenario de ópera, pero no fue hasta el 1994 que su carrera en Hollywood empezó con la película Speed, junto a Keanu Reeves Desde entonces su carrera ha sido constante, siendo actriz en grandes películas y convirtiéndose en una actriz con aferrimos seguidores Y la actriz más rica del mundo es 1 Jessica Alba ¿Cuánto dinero tiene Jessica Alba? Jessica Alba es la actriz más rica del mundo y posee una riqueza que supera los 350 millones de dólares Jessica Alba empezó a amasar dinero como actriz, en películas como Los Cuatro Fantásticos o Novio por una noche, pero donde ha alcanzado realmente el éxito ha sido como fundadora de la empresa Dionísio 1 Salida Murder że B. B. N. S. Leiband De hecho, de pronto existen en Exc goods, but no do you, ben Road B. R. 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 R.. R. 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 Gracias por ver el video.